Estamos con Sergio Hellstein. Bueno, Sergio, hablábamos con algunos muchachos de que pareció que el victoriano del primer tiempo no era ese equipo que nos tenías acostumbrados a este tiempo. Intensidad, el juego y el gol del segundo tiempo creo que demuestran lo que es este equipo y por algo se plantó de esta manera, ¿no? Sí, la verdad que sí. Creo que los dos partidos que jugamos hasta ahora se dieron más o menos parecidos en ese aspecto. Lamentablemente no estamos pudiendo salir a jugar los partidos del primer minuto de la forma que quisiéramos y se está viendo por ahí el equipo que pretendemos los segundos tiempos. Así que, bueno, hay que seguir trabajando para mejorar eso. Creo que hay rescato que seguimos con vida, digamos, que volvimos a sumar. Los dos partidos sumamos y los dos partidos fueron muy similares. Los podríamos haber perdido por cómo arrancamos y los podríamos haber ganado por cómo terminamos. Así que, bueno, hay que tratar de equilibrar un poco eso. A ver si en estos tres partidos que quedan podemos conseguir una victoria que nos permita ilusionarnos un poco más, ¿no? Es una categoría muy pareja, ¿no? No por nada ningún equipo gana los dos partidos. Bursaco es puntero, pero con cuatro puntos. Le toca enfrentarlos todos la próxima. Pareciera ser que medio formato mundial, ¿no? Porque son cinco partidos en total, digamos, parecido al grupo. Es como que cada acción se tiene que medir con mucha mesura. Y creo que quizás en el primer tiempo se vio eso. Y en el segundo, bueno, con la desventaja, entraron al juego y hicieron lo suyo. Sí, 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 puede ser. Creo que en todos los equipos se está viendo un poco de eso que hay un poco de miedo a perder. Porque es como que una derrota te deja medio afuera de todo. Entonces creo que se está viendo en todas las categorías. Y en esta, en los tres grupos, se dio más o menos de la misma forma. Creo que hay pocos equipos que ganan dos partidos. Que era Luján, que me acuerdo ahora. Pero después, bueno, Real Pilar y Lama en el grupo que está peleando por el primer ascenso. Pero la verdad que está todo, como vos decís, muy parejo en las tres zonas. Y todos quieren lo mismo que vinimos a buscar hoy nosotros acá. Que es seguir manteniéndonos con vida. Obviamente si podemos ganar, mucho mejor. Pero no quedar fuera de esto porque quedan tres partidos. Y bueno, mantener la ilusión semana a semana se hace cada vez más importante. Porque cada vez falta menos, digamos. Así que ahora tenemos la posibilidad de jugar con el equipo que está a puntero. Y bueno, la idea va a ser un poco la misma. Necesitamos de una victoria para poder, digamos, proponernos el objetivo que tenemos seriamente. Pero también, no perder, no mantiene con la posibilidad semana a semana. Muchísimas gracias, Sergio. No, por favor, gracias.